¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Tengo muy poquito retorno. Ya le pido a... Muy poquito retorno. Ya subimos. Ya le pido que subamos y me decís si se corrigió y me escuchás mejor para poder conversar bien. Y ahora como si fuera Phil Collins. Te escucho muy bien. Ah, bueno, perfecto. Gracias por la comparación. Bueno, Eduardo, por el principio, y me corregí si no, no preocuparnos, pero evidentemente ustedes se están ocupando. Sí, sí. Es una frase armada y que se dice muchas veces, pero en este caso viene bien. No preocuparse, sino ocuparse de la situación. Las medidas preventivas que relatabas hace un rato fueron tomadas hoy por la mañana en un comité de emergencia encabezado por el intendente Pablo Rosso. Había presencia de gente de seguridad ciudadana, gente de defensa civil, que también tiene estrecha relación con bomberos. Y el intercambio de información, lo que viene de Córdoba en cuanto a la erogación de agua de los diques, nos llevó a tomar estas medidas de manera preventiva, pero bien no alarmar a la población en vano, porque la situación tiende, por el momento, si no hubiese más lluvias en la zona serrana, tiene a mantenerse y levemente ir disminuyendo el caudal del río. Bien. Decíamos, la disponibilidad, en realidad, la responsabilidad de cuánta agua llega, es ajena a todos los municipios río abajo, la tiene directamente recursos hídricos del gobierno de Córdoba. ¿Ustedes tienen contacto con recursos hídricos? A nosotros se nos ha complicado poder decir una nota con ellos. Sí, bueno, desconozco desde el punto de vista periodístico, pero desde el punto de vista oficial, nosotros el viernes pasado, 5 de enero, hicimos una reunión donde participó el ingeniero Brarda, que es el titular de la Agencia Provincial de Recursos Hídricos, el APRI, juntamente con algunos vecinos, principalmente de los barrios que se podrían ver afectados por una creciente, Vista Verde, Mariano Moreno, gente de participación vecinal, estuvimos nosotros desde la Secretaría de Gobierno, Defensa Civil Local, Defensa Civil Provincial, y evaluamos la situación y la información que nos transmite el APRI, que en estos momentos estaríamos en el momento de mayor erogación de los diques cordobeses que están haciendo pulmón para prevenir ante una lluvia en las zonas serranas. Lluvia que... A ver, esto por ahí no trascendió, pero la información que teníamos en noviembre y en diciembre es que íbamos a tener un verano muy seco. Entonces, ante el aumento de las playas o de los sectores de baño en Villa María, es que decidimos también aumentar el número de guardacostas, porque manejábamos esa información. Errados no estuvimos porque hoy sirven por ahí para realizar otro tipo de función los guardacostas. Más que cuidar a la gente que entra al río, estamos cuidando que la gente no entre al río. Pero sí nos han desaparecido todas las playas y aquel pronóstico de noviembre y diciembre hoy es inversamente opuesto, que tenemos una temporada con mucha lluvia. Eduardo, ¿hay algo que se pronuncia en realidad desde la gente? Inclusive habíamos tenido conversación con algunos periodistas en la región de Río Tercero. Gente de Villa María que viaja porque tiene embarcaciones y disfrutan de estos ojos de agua que ofrecen los diques. Y hay una vieja discusión que yo no sé si exactamente este año cómo se ha manejado. Porque en algún momento, y nos retrotraemos al 2014, hubo una serie de errores en donde se priorizaba el ojo de agua, el disfrute de las embarcaciones, porque es lindo tener los diques llenos, los lagos llenos, pero después el hecho de no tener pulmón puede traer problemas. Como bien decías vos, hasta noviembre y diciembre hemos tenido una de las sequías más grandes de los últimos 30 años en la provincia de Córdoba. Pasamos de la sequía de todo el año a un enero muy llovedor, pero bueno, no era previsible, pero pasó. Un enero, te agrego un dato que lo tuvimos el día viernes, un enero que ha tenido precipitaciones por encima del promedio. No ha sido el enero más llovedor, pero sí por encima del promedio. Claro. Yo digo, ustedes cuando hablan con recursos hídricos, ¿no le dicen cómo se mantiene ese pulmón de agua? Más allá de que parecía que todo estaba tranquilo y que íbamos a tener un verano en los papeles poco llovedor. La naturaleza nos juega esta pasada donde se llueve mucho enero y febrero está latente también de que siga lloviendo. Digo, ¿no deberían tratar de que el pulmón sea de mayor cantidad de metros para no tener que sufrir de repente pasar de 70 metros cúbicos a 140 como ahora? Bueno, a ver, hay distintas variables a tener en cuenta. Tener los diques con determinado nivel de agua no hace solamente al turismo, sino que también los diques son la provisión de agua potable. No es que los diques tengan agua potable, ¿no? Después tienen un tratamiento, pero muchas localidades serranas se nutren de los diques para lo cual también requieren cierto nivel de agua. Obviamente que la prioridad es la seguridad de todas las localidades que se encuentran río abajo. No por ponerle números, 10, 15, 20, 100, mil personas que puedan tener embarcaciones que es lícito y tienen todo el derecho del mundo de disfrutar un espejo de agua, no por eso vamos a poner en riesgo todas las poblaciones que se encuentran río abajo. Ese es el criterio con el que el APRI maneja la erogación de agua. De allí, decidir si 70, 40, 120, 110, 130 es una decisión exclusiva de recursos hídricos. Sí hay que llevar tranquilidad en el sentido de que estamos hablando de 140, en algún momento serán 160, después bajaremos a 120. Puede llegar a producirse algún desborde en calle, pero no más que eso. Si comparamos con la última creciente que afectó los barrios principalmente de Vista Verde y Mariano Moreno, en aquella oportunidad hablábamos de 660 a 880 metros cúbicos por segundos de erogación, es decir, estamos en una situación muy lejana de que ello ocurra. Y la idea de mantener este caudal de río es generar ese pulmón, si podríamos llamarlo mixto, que permita el uso y goce del espejo de agua con actividades náuticas, con la provisión de agua potable, pero al mismo tiempo ir generando un pulmón por si llega a haber una gran precipitación en la zona serrana que se vaya por encima de los niveles normales del lago. Sí, te entiendo. Conjugarlos a veces es difícil, sobre todo con la naturaleza. No se manejaba de que no, de que íbamos a tener un verano muy seco y hemos tenido, como bien marcabas vos, un récord. Y entre el clima y las encuestas preelectorales, más o menos han sido similares los aciertos. Es muy difícil, no sé, es muy difícil acertarlo. Pero bueno, por lo pronto, tranquilidad para los villamarienses, pero ustedes evidentemente internamente con la luz amarilla y el ojo puesto en lo que está pasando para no llevarse ninguna sorpresa. Tranquilidad, tranquilidad, y en esto hay que ser claro. Tranquilidad con responsabilidad. Hemos estado en contacto con el personal de bomberos que ha hecho el rastrillaje del sector del río buscando a una persona desaparecida. Hemos estado con nuestros guardacostas recorriendo el río, ayer y anteayer. A pesar del frío de ayer, los chicos se tiraron. Y es tan fuerte la correntada, es tan fuerte la correntada que es el impedimento principal para realizar un buen rastrillaje o una buena tarea de salvataje si hubiere que hacerlo. Es fortísima la corriente, no permite hacer pie, le ha dado profundidad a algunos sectores del río que antes no la tenían. Entonces, aquel que se imaginó Puerto Madero, el arenero o la playa, que sea, donde había un sector bajito, dice acá me meto porque de acá puedo pescar, que no lo haga, que no se metan al río porque ha variado muchísimo el lecho del río con esta fuerza recorrentada que trae hoy el río. Doctor, gracias por la nota, que tenga una buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!